¿Qué es la actividad probatoria? Cuando tiene que investigar, cuando tiene que desarrollar una serie de pautas, de estrategias a fin de esclarecer los hechos que se le han puesto en su conocimiento. Del mismo modo, el juez también incluso puede desarrollar alguna actividad probatoria que en este caso muy excepcionalmente se le permite para el tema de la prueba de oficio. Pero quien tiene contacto directamente con toda la actividad probatoria en realidad es la policía. La Policía Nacional, gracias al artículo 166 de la Constitución, establece que es la institución que se encargará de investigar, de prevenir y de combatir la delincuencia. En esa función de investigación es el primer actor que tiene el contacto directo con la ciudadanía. Es decir, ante un hecho delictuoso, el ciudadano a quien primero recurre es efectivamente a la policía. Y la policía, sea en un delito flagrante o no, inicia los primeros actos denominados de urgencia y necesarios, como por ejemplo la intervención al presunto delincuente que ha cometido un delito en flagrancia. De manera que desde ahí empieza la actividad, como por ejemplo el acta de registro personal, el acta de incautación que debe de cumplir con las exigencias que determina el Código Procesal Penal. Porque de no cumplir con estas exigencias puede que dicho material probatorio pueda ser cuestionado, pueda ser declarado su nulidad. Entonces, a partir de ahí se inicia todas las actividades que el fiscal y la policía deben de trabajar conjuntamente, porque ahí también se inicia la teoría del caso. Este material probatorio luego va a ser ofrecido por el fiscal cuando lo considere útil, pertinente y conducente y luego lo llevará de ser aprobado esto por el juez al juzgamiento. Donde finalmente, luego de su actuación, culminará el juez con una valoración. Una valoración en la cual le va a otorgar determinado peso de acuerdo a la actuación que haya tenido en el debate oral.